Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Escribe mayor, menor o igual según corresponda. Y en todas las interrogantes tenemos dos fracciones que debemos comparar. En la primera, las dos fracciones son homogéneas, por lo tanto es más fácil la comparación. 6 sextos con 3, disculpe, 6 novenos con 3 novenos. Es claro, es bastante claro que 6 de cada 9 es más que 3 de cada 9, es el doble en realidad. Ahí está clara la respuesta. En la segunda, ¿podría haber alguna dificultad al ver un décimo y un quinto? Claro, normalmente, bueno, nosotros sabemos que un quinto es más de un décimo. Pero si alguien tiene la duda y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué es más? Hay que homogenizar. Allí la respuesta o la recomendación sería homogenizar. En el caso de un quinto, voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Entonces, la fracción homogénea, la fracción equivalente a un quinto es dos décimos. Ahora, si tú comparas un décimo con dos décimos, claramente dos décimos es más grande que un décimo. La siguiente nos dice 5 quintos, que es 1, con 3 tercios, que es 1 también. 5 entre 5 es 1, 3 entre 3 es 1. O sea, que en este caso ambos son iguales. Y por último tenemos 1 sexto y 1 tercio. Igual que en el caso, en el segundo caso, vamos a homogenizar. Multiplico, ¿sí? Multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. Entonces, lo que en realidad estoy comparando es un sexto con dos sextos. Claramente dos sextos es mayor que un sexto, ¿no? Es el doble en realidad. Bien, entonces esa de allí serían nuestras respuestas. Espero que la pregunta de fracciones y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.